Ministros de Defensa y Seguridad del Triángulo Norte se reunieron en el Salón de Honor de la Cancillería Salvadoreña para discutir mecanismos conjuntos para el combate al crimen organizado mediante la creación de una fuerza transnacional antipandillas, propuesta por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ya no basta realizar investigaciones y operaciones en nuestros países, sino que tenemos que pasar al ámbito regional e incluso internacional. Las operaciones que estos grupos desarrollan en Guatemala y Honduras afectan a nuestro país y las que nosotros llevemos a cabo afectan a esos dos países, de forma que esa es también una forma de responder. Traemos una propuesta para Honduras, una para El Salvador y una en conjunto, que es el fortalecimiento del grupo de alto nivel de seguridad y justicia entre los tres países. ¿Cómo podría verse este fortalecimiento? A través de los mecanismos de coordinación y comunicación en la lucha contra las pandillas y otros fenómenos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas. Uno de los temas sobre la mesa fue la creación de medidas más rigurosas en puntos fronterizos para evitar el tránsito de miembros de estructuras criminales entre los países de la región, un problema que reconoció el ministro hondureño Julián Pacheco. Gente que ha delinquido aquí en El Salvador o en Guatemala, igual han sido capturados en Honduras y puestos a la orden de las autoridades del país correspondiente. Este fenómeno de violencia también afecta a los países por igual. Entonces, al igual en Honduras hay medidas extraordinarias con las que está tomando El Salvador, cada quien en su espacio geográfico, pero la idea es que los países busquemos la manera de darle a la población paz y tranquilidad. De acuerdo con los ministros, la ubicación geográfica de Centroamérica convierte al Istmo en un corredor de dinero proveniente de ilícitos de norte a sur y de tráfico de drogas en viceversa. Pero dentro de la región, uno de los problemas que más preocupan es el comercio de armas, especialmente de grueso calibre. Es un problema regional y nosotros lo hemos tenido principalmente expresado por los intentos de estructuras de maras o pandillas de adquirir armas de fuego, sobre todo calibre largo, e introducirlas en nuestro país. Ha habido una operatividad para adquirir armas de fuego, sobre todo fusiles, e introducirlas a nuestro país. Pero estas no son las únicas situaciones que afectan la seguridad de El Salvador, Honduras y Guatemala, aseguran las autoridades. Otros problemas son el tráfico ilegal de personas y de droga. Uno de los acuerdos que se buscó en la reunión es el intercambio de datos entre los tres países sobre el accionar criminal e investigaciones que permitan conocer la experiencia de cada nación en materia de seguridad. Para El Noticiero, Adriana González. Gracias. Gracias.